Planes que resaltan la tradición en el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó. Toma jugo de carambolo, es típico de la zona, se cultiva en Capurgana y se ven muchos árboles. Es cítrico y también se preparan ensaladas, postres o cocteles. Acandí es la tierra donde desoba la tortuga caná, por eso los artesanos hacen diseños inspirados en la tortuga y en la región. También encontramos bisutería artesanal, estampados y bordados a mano y otros emprendedores que venden productos para el cabello. Uno de los platos más típicos es el róbalo frito con arroz de coco, ensalada y patacones. En marzo al aire cuesta 45 mil pesos un pescado de libra y media. Pregunten por Doña Lina y digan que Zeta los envió y les dan un patacón gratis. Estuvimos en Acandí, Capurgana y Zapsurro y en todas hay un llamado a cuidar la naturaleza. Realmente hay muchos turistas y entre todos podemos hacer un turismo sostenible. No olvides comerte una buena cazuela de mariscos con un buen patacón. Y ojito porque acá el transporte es en lancha y hay que estar preparado para unos buenos acudones si el mar está picado.